Dame una noche de asilo en tu recaso Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo afuera Abre tus brazos, si ahorralos conmigo dentro Solo unas horas y luego Cuando amanezca, yo pondré una cafetera Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo de nubes pasajeras Si el sueño pierde pie o resbala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche entera en vera A tener el alma en vera Dame una noche de asilo 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 Dame un romanzo Yo te daré lo que tengo Este amor que no me explico Pasan los años Y sigues pa'l desde el tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes Como si fuera algo corriente Como si verte desnude No me atendiera tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida Me deje siempre tranquilo Prefiero lamer después mis heridas Que tu amor pierda fino Dame una noche de asilo 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 Dame una noche de asilo